La verdad que los muchachos estuvieron fantásticos, rápidos, precisos, inteligentes. Tenemos una brigada excepcional. Franco, ¿por qué no nos vamos? Ya la rescataron a Laura, está bien. No, 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 quiero saber qué pasó. Dime una cosa. ¿Copián y viene para acá? Sí, sí, traen uno de ellos vivo. Vamos a ver si le podemos sacar algo. Ah, agarraron uno a uno. Ahí llegan los muchachos. ¡Laurita! Felicitaciones, querida. Estuviste estupenda. Hay que llamar por el móvil, querido. Están todos los tipos rondando ahí, ¿eh? Hay que tratar de no pegarme, animal. ¿Qué hace este tipo acá? ¿Qué hace el Ema? ¿Te viniste a tragar? Perdón, ¿por qué le hablás hacia mi marido? Porque tu marido está metido hasta las pelotas en todo esto. ¿No le contás? No, Castro, Castro, Castro. Por favor, decirle a tu oficina que se tranquilice. ¿Por qué querés que me tranquilice? ¿Para que no hable? ¿Para que no hable querés que me tranquilice? Mi amor, tranquilo. Tus matones casi me hacen mierda. Casi me hacen boleta. Porque vos le dabas las órdenes por teléfono, ¿no? ¿Fuiste vos, hijo de puta? ¿Fuiste vos, hijo de puta? Habla, ¿fuiste vos? Copioli, controlese, por favor. Ledesma trabaja en el caso. Él está trabajando con nosotros. Es parte del caso. ¿Qué dices? Nena, nena, estás metiendo la gamba. Yo les aseguro que los tipos que me amenazaban recibían llamadas telefónicas de este hijo de puta. Bueno, Laura, yo entiendo que estás nerviosa por lo que pasaste. Anda a tu casa, descansa, mañana hablamos. Vamos, Franco, por favor, vamos. Sí, sí, mejor vayamos a descansar. Dime una cosa, Copioli. Copioli, yo no... Yo estoy de tu lado. No te equivoques, ¿no? Vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Castro, le aseguro, le aseguro que yo tengo pruebas que le incriminan a este tipo. Se lo aseguro, Castro. Bueno, anda a tu casa, Laura. Castro, no me quiere escuchar. Tengo pruebas, Castro. Mostralas. No las tengo. Estos hijos de puta que me socotaron me las sacaron, pero tenía data muy precisa. Copioli, anda a tu casa y esta es una orden. Llévala, Popeye. Mañana hablamos. Mañana es tarde. Este tipo no puede estar suelto, Castro. Escúcheme. Por favor, te lo pido. No necesito que me consuelen. Necesito que me apoyen. Pero evidentemente estoy sola. Anda, anda a acompañarla porque está sacada y se va a meter en otro quilombo, anda. No te enganches con esa mina. Estás haciendo cualquier cosa. No te preocupes. No, no me engancho. Yo te dije que iba a ser así, ¿no? Ahora van a empezar a tirarme mierdas de todos lados. De todos lados. Pero ya es una cosa. Yo voy a terminar este laburo. Estaría bueno que termines y que pienses un poco más en nosotros. ¿Qué pasa? No, nada. Que te veo así como muy... muy enganchado, así muy embalado con todo esto y me da miedo. Estás rodeado de gente muy pesada. Pero, por favor, mi trabajo es así. El trabajo de inteligencia consta de estar rodeado todo el santo día por gente de mierda. Eso sí. Me gustaría que termines con ese caso. ¿Ves? Yo te estoy metiendo en mi quilombo. Vení, 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 vení. Vení, vení. ¿Sabés qué me gustaría? Me gustaría estar con vos, metidito en la cama. Acariciarte. Besarte. Franco. Te tengo que decir una cosa. ¿Qué pasa, mi mamá? No vamos a tener un bebé. ¿Y el trazo? Fue una traza nada más. ¡Puta madre otra vez! ¡Puta madre otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¡Carajo! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un hijo en otra pareja tiene que ser como... A ver, como una bendición. Un hijo nos va a unir para siempre. Tenemos que tener un hijo. Bueno, pero por ahí no es el mejor momento. Con todos los problemas que... no se soluciona. Todo se soluciona. Disculpame. Disculpame. Soy una bestia. Disculpame. Disculpame. Yo te amo. Me quiero un hijo con vos. Bueno, che. Ya está. Ya cumpliste con tu jefe. Ya me acompañaste. Ya está. Pero qué cabrera que soy. Por favor, no lo hago por él. Lo hago por vos. Sí, lo hacés por mí. Bueno, ahora me quiero ir a dormir. Quiero estar sola. Chao, por ver. Bueno, podés parar. Podés parar. ¿Qué? ¿Qué? Nada. No quiero... No me quiero ir así, dejarte tan sacada. Sacada, sacada. No estoy sacada, no estoy sacada. Estoy enferma de la cabeza porque no entiendo qué carajo está pasando acá. ¿Qué es un complot para defender este Ledesma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El Ledesma es grande, no Ledesma es más chico? ¿Entendés lo que te quiero decir? No, no me digas, no sé. No me digas, no sé. Ayúdame a aducir qué es lo que pasa porque que el hermano lo cubra. Bueno, está bien lógico ser hermano. Pero Castro, ¿qué está pasando? Yo creo que está pasando que si vos seguís actuando así de esta manera, todos van a pensar que estás loca. ¿Vos pensás que yo estoy loca? ¿Vos pensás que yo estoy loca? Yo creo que lo que vos creés es posta para vos. A veces es más claro. No estoy seguro de que la verdad sea la verdad. No entendiste un carajo. Nada. Andate. No, por favor, la pasamos mal, la pasamos mal. Sí, yo la pasé porque todo, pero todo la pasé yo. Perdón, yo me moría si te pasamos a vos. No me pasó nada. Bueno, quiero hacer las pases con vos. Bueno. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Ves? Ven. Y te vas a tu casa. Y me voy a casa. Bueno, bueno. Chao. Bata, anda a tu casa. Qué cosa, ¿eh? Cómo te cuesta entender. Para mí. Te voy. Niña. Por favor. Bien. 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 Comienza a despertar, la junta nos espera y vuelve a ir a ver a que son siete amigos que van, en una casa rodante, a nadie hacemos más. ¡Lucá! ¡Eh! ¿No viste mi remera celeste? ¡Ah! Perdóname, disculpame, estuve la cabeza en miles de lugares, menos en decirte que te la había sacado hoy. Disculpame, ¿la sacaste hoy? Sí, me metí. ¡Eh! No lo vuelvo a hacer, nunca más. ¿Estás atrevido? Sí, eso. ¿Y por qué me las ha ganado? Me metí y la saqué. No, dámela. A mí tu ropa no me gusta, eso, ¿vos lo sabés? ¿A vos tampoco te gusta la mía? Sí. Entonces, ¿para qué carajo quiero una remera tuya? Se lo presté una amiga, una amiga tuya acá. ¿Qué amiga? Silvina. ¿Amiga mía? Silvina, que es la rescatista. Esa, la rescatista. Sí, esa. Viene acá. ¿A qué? Quería, no sé, hablar con vos, preguntar algo. Sí, quería preguntarte algo, eso. ¿Y la remera? ¿Tiene en bola? No te voy a decir recioso. No me voy a decir eso, brudo. Yo estaba laburando con el motor, lo tenía abierto como una pechuguita. Estaba justo ahí metiendo el pistón, entonces me dio una mano. Nada más lo hizo un poquito de fuerza con la pinza. ¿Un pistón? ¿Te ayudó a poner un pistón? Boludo, escúchame, me dio una mano. La mina se engrasó, se ensució, le dije, ¿querés bañarte? Bueno, tomá, ponte una remera limpia. Tanta vuelta, tanta vuelta con una remera. ¿Se bañó? No, no se bañó, no se bañó. No, no se bañó. Bueno. Vamos a dar el paso de lo mecánico a lo afectivo. ¿Vamos a ponerle? Sí. Al pistón. ¿Vamos al pistón? Al pistón. Está grandote, guacho. Tengan ganas de pegarte, como a la bolsa, ¿eh? Hijo de puta. Mi amor, qué lindo verte. ¿Qué haces? ¿Viste? Me vine para acá, vine del hospital esta mañana. El médico me dijo que estaba todo bien, me dio pastillas, ¿viste? Me la regaló, muestra gratis. Buenísimo. Sí. ¿Cómo está acá? ¿Está contenta en la comisaría? Brigada. Bueno. Brigada, comisaría. ¿Está contenta o no está contenta? Sí. Sí, estoy contenta. ¿Verdad? ¿Y por qué no me decís la verdad? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? No me rompas las pelotas, mamá. Te pido por favor, ¿eh? Bueno... No, sí, que pensé que acá, viste, yo iba a poder... Mejorar, que iba a poder crecer un poco, que esta brigada parecía de primera, pero... Es de primera, pero yo no sé. ¿No sabés qué? ¿Qué pasó? ¿Te metiste en un lío con alguien? Sí. Ay, ¿con quién? Con el jefe. No me digas que te enredaste con el jefe, está ahí en... ¡Javi! Mamá... Para un poquito, ¿qué estás diciendo? Es un jodato, ¿qué estás diciendo? No, hay un intíngulo ahí con la mujer. ¿Qué? Un quilombo ahí, que la mujer es una persecuta, imaginando cualquier cosa. Vos no te tenés que cuidar. Te estaba yendo bien, ¿no? Cuídate. Sí, lo que pasa es que yo trato a hacer las cosas bien, mamá. ¡Gracias!